Muy bien, damos apertura a un nuevo bloque y ahora me va a responder el profe, ¿no? ¿Por qué nos agarraron antes en la cooperativa? No, bueno, porque primero entraron cuatro consejeros, eran una minoría, y la gente nos eligió para que controlemos, que después, sexto se desbarrancó, y veían que el barco se un día y el primero no hizo Francisco Pérez, y después empezaban a renunciar los otros consejeros, pero nosotros, sin formar parte del comité, hoy en día tenemos una mayoría, pero no es una mayoría que está con el látigo como pasaba en la gestión de Omar Luguna, de Francisco Pereira, en la cual se decía una cosa y todos con manos de yeso levantaban. Nosotros, en ese sentido, nos juntamos, o se juntan los consejeros 40 minutos antes, evalúan los temas a tratar, y allí uno toma una decisión, pero no es por lo que diga la mayoría, sino hay muchas veces que hay algunos que han votado a favor y otros en contra, acompañamos las cosas que están bien en la cooperativa. En ese sentido, queremos decirle a la gente que, en estos ocho años de gestión, que hoy Roberto Clavero y Omar Luguna vienen prometiendo un cambio en la cooperativa, con caras nuevas, donde están los mismos de siempre, está el mismo Roberto Clavero, sucedieron en ocho años todas las cosas que han pasado, porque no había ningún control en la cooperativa, porque esto se tomó como un botín político. Entonces, como dicen algunos abogados de Unión por Córdoba, este madidaje entre Juan Pereira y Roberto Clavero, hizo que Juan Pereira se hiciera cargo de Villa Dolores, y Roberto Clavero, de todas las localidades que están reagenteadas por Unión por Córdoba, donde presta servicio la cooperativa en el departamento San Javid y San Alberto. Entonces, lo único que hicieron, hacía falta un empleado poniendo uno de cada lado. Entonces, la cooperativa era un botín político. Hoy contamos con 320 y pico de empleados, en los cuales hay más punteros políticos, no, perdón, hay muchos punteros políticos, y manejaba más o mandaba más un puntero político que un jefe de área, porque un llamado telefónico era suficiente para decir, yo, quédate en el molde porque te vas, ¿eh? No le llamé la atención a tal o cual. Eso ha cambiado. Nosotros estamos, usted lo ha escuchado, y por su medio sale la publicidad, que estábamos llamando concursos de oposición de antecedentes para un mecánico y un chofer. Eso no se hizo nunca. Del año 96, esta parte, con el ingeniero Roca, de ahí todo era dedo, por ser amigo del intendente, por ser pariente de... Si usted agarra el listado de los consejeros que había en la gestión anterior, va a ver que me van a faltar dedos de la mano para ver la cantidad de parientes que hay de los consejeros del intendente Pereira que están metidos dentro de la cooperativa. Entonces nosotros hemos cortado con eso el cuajo. Antes, por ejemplo, teníamos un jefe de compra que estaba de adorno, porque las compras se hacían directas. Nosotros ahora hacemos concurso para poder hacer compras importantes. Entonces, en eso hemos cambiado, le hemos despolitizado a la cooperativa, y nosotros creemos que este tiempo que viene va a ser muy, pero muy importante, a pesar de que el país, Córdoba y Tras la Siria, ya está pasando una situación difícil, pero hay que transformar la cooperativa, hay que mejorar mucho más los servicios, y por supuesto hay que seguir ejerciendo un gran control dentro de la cooperativa para que no sucedan los casos que pasaron con servicios sociales, con internet, con las cajeras, con la falta de cable, con la falta de válvulas en la planta de gas, con la gente del hormigón, que eso era porque no había gestión ni orden. Y ese es el lema que tiene la lista 2, orden y gestión. Es lo que pretendemos y es lo que queremos hacer a partir del 10 de septiembre, y por supuesto cuando asumamos dentro de los plazos que corresponden, que sería ya por el 30 de noviembre. Profe, cuando escuchamos al profesor Miguel Fernández hablar de volver al espíritu cooperativo, ¿la lista 2 lo tiene? ¿Fernández lo tiene? Sí, yo creo que sí, y nosotros también, y sería muy pero muy importante, para eso en el estatuto habla claro de educación cooperativa, a eso hay que llevar. Acá ha habido algunos servicios que se han creado por caprichos de tal o cual, como por ejemplo la planta de hormigón, fue por un capricho de Juan Pereira, aunque había informes que decían que no era viable, pero no importa, lo beneficiaba Juan Pereira y la mano de yeso dijo que sí. Entonces, hoy la planta de hormigón, lo critican al multimedia, la planta de hormigón en este ejercicio va a ser igual o peor la deuda que le va a dejar a la cooperativa, porque se hacen productos de buena calidad, pero no están en condiciones de ser vendidos a ningún corralón, porque la cooperativa tiene que vender en blanco y a un precio muy superior a los bloques, a los adoquines que vienen de otro lado. Complicado entonces en cuanto a eso, ¿qué le dice, profe, por último, a la gente? ¿No? A la gente que por ahí está cansada, vamos a ser realistas, cansada de peleas, de políticos que quieren agarrar la cooperativa, de políticos que quieren manejarla a su antojo, cansados, quizás también a veces de esto, de estos acomodos dentro de la institución y no tener la posibilidad de acceder a un cargo que se merezca, quizás uno por haber estudiado, por haber hecho una carrera. Usted sabe, Alejandro, que yo he sido profe en la comercial, por supuesto en la Panamericana, comercial y venezuela. Muchos alumnos de comercial me han dicho, Viti, no sé para qué carajo mi papá se sacrificó en Córdoba, mandándome a estudiar, y resulta que la cooperativa entra a dedo. Bueno, ¿qué es lo que hemos logrado? Que ahora entre realmente los que merecen, y lamentablemente por ahora, las únicas vacantes eran mecánicos y chofer de caras peligrosas, pero a medida que vayan sucediendo vacantes, se va a llamar al concurso para que entren los más capaces y sobre todo, darle igualdad de oportunidades a todos los vecinos de Villa Dolores y de la zona donde presta servicio a la cooperativa. Nosotros tenemos un grupo maravilloso de gente, estamos haciendo un estudio sobre la posibilidad o factibilidad de construcción de viviendas sociales, porque tenemos adoquines, tenemos los bloques de muy buena calidad, tenemos el cemento, hasta creo que la cooperativa podría hacer las viguetas, estamos en condiciones de prestar un servicio muy importante a una necesidad imperiosa como es la vivienda en Villa Dolores. Por supuesto, no decimos que va a ser gratis, habrá que hacer una especie de grupo cerrado, que cada uno vaya pagando sus cuotas y a medida que se van entregando las viviendas, comenzar con otro plan de viviendas, que yo creo que es una parte muy importante para nuestra sociedad. En eso, si nosotros el 10 de septiembre tenemos la suerte de ganar, vamos a hablar con todos los municipios y comunas donde presta servicio a la cooperativa y o también a aquellos otros municipios como Lullaba, como La Rosa, como Noni, Mira Clavero, donde también podemos trabajar en conjunto tratando de que ellos pongan el terreno y desde la cooperativa con gente idólica idónea, perdón, incapacitada, podemos hacer un plan de vivienda importante para darle solución. Y por supuesto, por supuesto, tenemos que mejorar todos los servicios, para eso se han comprado 1.500 garrafas, ya nos han dicho que nos van a dar mayor cubo para que el invierno que viene no haya problema con el gas. Ayer escuchaba en un medio colega suyo que se estaban vendiendo los tubos a 790 pesos en una cuota, hubo un malentendido, a partir de hoy todos aquellos que se lo han vendido en una cuota se pueden llegar por la cooperativa y se lo van a financiar en tres cuotas, hubo un malentendido y siempre se ha vendido en cuotas el contenido, es decir, el gas. Entonces, en esta situación la cooperativa no puede estar ajena. Así que creemos que este grupo es gente integrada por hombres y mujeres que no mezclan el tema de la política con la cooperativa. Sí, hacemos política cooperativa, creemos que vamos a dar un salto de calidad el día de septiembre y les pedimos que nos den el apoyo. Nosotros somos un grupo de puertas abiertas en la cual quien le habla todos los días a partir de las 8 de la mañana está en la cooperativa atendiendo gente y desde el 3 de diciembre no menos de 30 o 35 personas atendemos hasta la 1 de la tarde y muchas oportunidades de 5 a 7 también recortamos en la cooperativa. Profesor, muchas gracias. No, gracias a usted le pedimos a la gente del interior que más allá de que por quien decida votar en ese sentido vamos a ser respetuosos se llegue por las distintas sedes donde van a ser las elecciones porque hay que darle apoyo a una u otra lista y en Villas de Dolores hay tres listas la 1, la 2 y la 3 recordar que la 1 y la 3 están viviendo una interna política para ver quien la tiene más quien es el que tiene más peso quien es el que tiene más poder pero es todo lo mismo es la gente de Unión por Córdoba uno del grupo Lealtad que hace 8 años que está en la cooperativa que hoy se rasga la vestidura diciendo que van a hacer cambios en la cooperativa cuando no han sabido controlar y han sido responsables de muchas de las cosas que han pasado en la cooperativa gracias a ustedes y saludos a los audiencias unión de los audiencias y que está en la cooperativa